Dale campeón, porque su sentimiento es su dolor, poder gritarle por otro corazón, atraso. Es un momento especial, es una fecha memorable y hay cosas muy importantes que celebrar. Y no solamente con motivo del profesor Sánchez de la Copa de los Estadores, sino también con motivo de este proceso que nosotros hemos venido haciendo. Nosotros vamos a crear en esta zona del estadio, cuenta 18, algo que todavía no le tenemos en nombre oficial, pero por ahora lo llamamos zona 11. La idea es que el estadio esté abierto todos los días para que la gente pueda venir a compartir con nosotros. Vamos a desarrollar tres cosas esencialmente. Uno, vamos a convertir toda esta zona de la vuelta 18, este salón de manera particular como sala de trofeos en el Museo de Once Calvas. El 27 de junio, viernes, a las 4 de la tarde, a abrir toda esta zona 11 que nosotros llamamos. Pero adicional a esa zona 11, que va a tener un café. Un café que va a tener pantallas, gigantes, la gente pueda venir a tomar café aquí. Que pueda abrir algunos partidos del Real Madrid, del Manchester, de la Liga. Cuando el Museo de Once Calvas juegue, de visitarte y lo practica, la gente pueda venir aquí a tomarse un quinto, a tomar algo. Que pueda compartir, que se vuelva este un sitio para hacer una aventuría, para poder desarrollar ritmos. Donde siempre te compartamos todo el tema de lo que es el Museo de Once Calvas. O sea, a partir del 27 de junio, se abrirán a abrir toda esta zona 11. Vamos a plantar la tienda, vamos a plantar, donde está la tienda quedará solamente una vitrina, ¿cierto? Para la distribución de la arma para el continúo. Y aquí en la zona 18 traeremos la tienda para irse a todos los sectores, casi como dicen, comercial y de visita obligada. Ese es el regalo permanente que nosotros queremos dejarle a la ciudad. Ese es el primero de julio, aspiramos que las cosas sean así, ¿cierto? Estaremos nosotros, si Dios quede, a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, ralicando la superintendencia de sociedades, la firma del acuerdo de reestructuración empresarial. Vamos a lanzar la más grande promoción de abonos en el Once Calvas, para el segundo semestre. Nosotros hemos colocado una meta, en la cual todos unidos lo podemos alcanzar. La meta es de 25 mil abonos. Nosotros hemos colocado, un ejemplo que recuerdo aquí, hemos colocado el tema de los de Barras, el tema del OVDE y SUDS, los cinco partidos de Copa, los dos más, los nueve partidos de la liga, los nueve partidos de la liga, el precio de los abonos será de 33 mil pesos. Es decir, partidos a 2 mil 100 pesos, o sea, 30, ¿verdad? Y así vamos subiendo. Recuerdo, por ejemplo, el tema de la tribuna de la oriental, donde una boleta pegaba de 15 mil, 20 mil, 25 mil pesos, el abono para los cinco partidos, los siete de liga, los nueve de liga, vale 42 mil pesos. El mayor precio, ustedes saben, esas sencillas azules que están arriba, vía IP, que siempre hemos llamado el abono para los cinco partidos de Copa, y los nueve de liga, vale 100 mil pesos. Cuando valía 500 mil pesos el abono para todo el año. Nosotros lo que queremos es ver un estadio lleno, queremos ver un estadio con la gente abandonada. Y como les digo, es un regalo para la ciudad, es un regalo para los hinchas, es un regalo para los aficionados. Esa venta comienza el próximo lunes. El Camerino, donde siempre se han perdido los abonos, comienza el próximo lunes, el día hasta el 25 de julio, un día antes de la celebración del primer partido de local aquí. Quienes compren anticipadamente el favor, pues tendrían esos partidos de Copa, con ese celebrarían de aquí, allá. Es un programa de actividades que esperamos que sea este, porque hay cosas que faltan por confirmar, pero esperemos que las cosas sean así. El sábado 28 de junio habrá a las 2 de la tarde, organizada por Holocausto, la caravana de la hinchada de los 11 cantos, desde la plaza de Torres hasta el estadio Palo Grande. Una caravana que se celebrará ese día. Yo recuerdo, sé que hubo muchas otras, pero recuerdo la que el año pasado hicimos apoteósica cuando enfrentamos 4 de mayo, antes del partido con Santa Fe, el año pasado. El año pasado. El domingo 29 de junio, ese día queremos invitar a la gente, insinuar a la gente, de que por favor acompañemos el equipo en el primer partido de Copa Postobón en Armenia. En Armenia. Allá se celebrará ese partido. La idea es que podamos acompañar el equipo ese día. En un estricto de junio, a las 2 de la tarde, organizada por Holocausto, el día del honor paldense, en el parque del barrio Paneón. El primero de julio, como yo les decía, la presentación oficial del acuerdo de reestructuración, y a las 7 de la noche, una cena de los héroes del 2004, también organiza y invita Holocausto. El viernes del 2 de julio, a las 4 de la tarde, Caravana Aéreo del 2004, recordemos que el 2 de julio tenemos aquí el partido de Copa contra el Pereira. Queremos también ese día a la gente de América que acompañe a su equipo. Vamos a jugarlo con una camiseta especial, recordando ese día, los 10 años de la Copa Libertadores. Tendremos un homenaje a los héroes del 2004, antes de ese partido, y a las 7 de la noche, el partido de Once Caldas de Reyes. Luego tendremos, el viernes 4, el sábado 5 y el domingo 6 de julio, tendremos la Copa campeón de campeones héroes del 2004. Queremos organizarla con campeones de la liga caldense, creo yo, equipos de aquí, de la zona, de la ciudad, para que juguemos un torneo, para que también la gente se vincule a través de esto. Y el miércoles, el martes 15, o miércoles 16 de junio, vamos a culminar esta celebración con un partido amistoso. Estamos confirmando el rival, aspiramos a que esta semana se nos dé el tema, ya nosotros lo confirmaríamos, entonces lo digo que yo espero y pido que sea también un buen espectáculo, o el martes 15, o el miércoles 16, hubo un partido amistoso. Estamos mirando si va a ser nacional e internacional, estamos confirmando algunas cosas que esperamos que esta semana se nos dé. Eso en líneas generales, en líneas generales, es el programa que nosotros vamos a celebrar para conmemorar estos 10 años de la Copa Libertador. Yo quiero que ya no se quede suficiente. ¡Vamos, vamos! Todos se cantan, vamos, vamos, a ganar. ¡Es la banda dellu Santiago de la Copa no se derra, no se derra NBA que el holocausto que el holocausto